Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de Sweet Kawaii. Recuerden que pues ellos ahorita venden por temporada y ahorita nos traen chamarra. Ellos se encuentran en calle Argentina número 75, esquina con apartado. Para que ustedes ubiquen más o menos de este color es la plaza, es así como amarillita. Todo esto que vamos a ver aquí. Y bueno, me voy a salir un poquitito para que ustedes puedan ver que toda esta calle que estamos viendo aquí es calle apartado. Y desde allá hacia acá, todo esto que estamos viendo pues es calle Argentina. Todo esto es Argentina. El metro más cercano sería el metro Lagunilla o Tepito. Y bueno, pues también puedes venir caminando desde el Zócalo hacia acá adentro. Y bueno, pues vamos a comenzar el video. El día de hoy nos va a acompañar Fanny y también nos va a acompañar Lupita. Ella nos va a acompañar en el recorrido. Y bueno, pues así es como se ve la plaza al entrar. Ellos se encuentran en esta parte de aquí. Y bueno, pues nos traen muy, muy buenas promociones. Ahorita Fanny y Lupita nos van a hacer el favor de mostrarnos los modelos que tienen. Y bueno, pues los costos también. Y bueno, ¿por dónde comenzamos, Fanny? Por la chamarra económica. Vale. No sé si les pudiera ir platicando en lo que ella se pone la chamarra así. Mira, esta es chamarra económica de 200 pesos. La tenemos a 180 por caja. Caja, pero ahorita voy a, oye, por una semana promocionen por tus suscriptores. Ajá. Que vengan con tu, con la captura de tu, que están suscriptos a tu canal. Y les hacemos el 5% por una semana. A partir de, ¿cuántas prendas? Desde una. Ajá. 5%. Esta es una chamarra económica de 200 pesos, 180 por caja. La caja trae 30 piezas surtidas en colores. Toda viene por dentro afelpada. Mira, abre la nena. Por dentro viene toda afelpada. Es de muy buena calidad. Ajá. Esta es talla chica, mediana, grande y extra grande. O sea, si vienen por tallas, que es lo importante. Y tengo diferentes colores, gama de color en verde, azul, amarillo, este azul marino. Y ya de ahí manejo las tallas plus, que es 1, 2, 3 y 4 XLs, que son tallas más especiales para gente un poquito gordita. Que está en 250. Igual, toda la chamarra de dama viene con cardigan. Se adapta a lo que es la cintura. Ajá. Chaleco, igual, todo lo que es de dama viene con cardigan para que les marque a las personas cintura. Ajá. Este lo tengo en 250, es de pana. O como este modelo, lo tengo en 300, es repelente al agua. Ajá. Y todo, todo, nuestra mercancía viene afelpada por dentro. Ya de ahí tenemos de caballero, como esta, Felipe, tallas normales, 230. Igual, también, toda la chamarra, barea, depende, este, la calidad. Esta viene forrada así, igual, tallas normales. O esta económica, la tengo en 200 pesos, pero la diferencia es la borrega. Ajá, está más afelpado. Esta, no, esta es como borrega sencilla. Ok. Y esta es afelpada. O sea, ok. Mira. Es diferente la calidad de la chamarra. Ok. Ya de ahí manejo de niño, de 200 pesos, gabardina de caballero. Mira, nena, ¿puedes enseñarme cómo está? La de niño. A ver, niño manejo de la talla 2 a la 16. La tengo igual en oferta en 200 pesos. Ajá. Y pantalón, ese está igual, el chaleco viene forrado. ¿Qué costo tiene ese? 2,80. 2,80 por 3 piezas. De la 6 a la 16. De la 6 a la 16. Ajá. Son diferentes colores. De niño y niña. De niño y niña manejo. Ok. Viene, la verdad, viene muy bien el pants, viene con tu jareta, la sudadera y el chaleco 2,80. ¿Me puedes bajar una de esas? O sea, las 3 piezas 2,80. 2,80. Oh, está tu. Y a esto también le agregamos el 5%. El 5% es lo que vengan con tu captura del video, recuerden. Y para envío, no sé si les puedo recordar, ¿tienes compra mínima? No tengo compra mínima. Les puedo enviar desde una fiesta y nos pueden contactar al 55 12 15 8407 para que puedan ver todos nuestro catálogo, nuestras redes. ¿Y aquí de qué hora, qué hora estás? Aquí de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De 9 a 6? De 9 a 6. Ok. Mira, como esta es una chamarra, es una gabardina, es de lo más caro que manejamos, pero la verdad, la calidad viene muy, muy bien. Viene todo esto con pana, afelpada. No viene afelpada hasta abajo para que no haga caluroso la... ¿Estas también vienen por tallas? Chica, mediana, grande y extra grande, 500 pesos. O tallas extra grandes, 1, 2, 3 y 4 XL en 550. Por ejemplo, esta que se está probando ella, ¿qué talla es? Esta es... Para que ella es más mediana. Para que ella... No, de hecho a ella le queda la chica. Ajá, esa se le queda un poco amplia, ¿no? Sí, un poquito amplia. Pero, mira, ves, de hecho no le queda tan... Mira, volteate, este trae lo que viene siendo el resorte para amoldar a la figura. Ajá. La verdad, se amolda muy bonito, hace figuras padre y, mira, es de muy buena calidad. Y tengo la económica. ¿Me enseñan la gabardina de 300, nena, por favor? La gabardina de 300, la tenemos en 2.70 por caja. La caja trae 24 piezas o pueden llevarse la mitad que viene siendo 12 piezas. O si quisieran, por ejemplo, para que les des precio de caja de varia mercancía también... Se pueden llevar mitad y mitad. Ok. Esta que se va a probar, ¿cuál es el costo? Este es el costo de 300 pesos. Viene... Afelfada. Toda. Esta es la chamarra económica que manejamos. Esta es talla mediana. Igual viene por talla. Sí, de la chica a la extra grande. Para aquellas más o menos... Igual trae gorro y es desmontable. Toda la gabardina que trae gorro viene desmontable. Vean. Toda, toda, toda. Este, ¿me bajas esta, nena, la doble vista? Y esta tiene un costo de... 300. 370 por caja. Y acuérdense que les van a hacer el 5% de descuento si traen la captura y mencionan que lo vieron con nosotros. Y que estén suscriptos a tu... Gracias. Y para envíos, recuerden que no hay compra mínima como tal. Este, realizan los envíos a toda la república. Hay que tener un poco de paciencia. Y también te iba a preguntar, ¿cuál es tu horario de atención? Eh, no tengo... ¿Me pueden mandar? Sí, pero para que vengan a tienda física. Ah, para que vengan aquí es de 9 a 6 de la tarde. De 9 a 6. De 9 a 6. Pero nosotros ya tenemos 24-7. El teléfono. Esta es una gabardina. Esta está muy padre. Esta es una chamarra doble vista. Mira. ¿Estas también vienen por tallas? Es chica, mediana, grande y extra grande. Mira. Esta la puedes poner del otro lado y es esta tela como... Como la de la chamarra, ¿no? Ajá. Como repelente al agua, mira. Esta, este lado, ¿no? Y trae igual ajustadores. Igual el gorro se desmonta. Ajá. Todo. Igual también ajusta la cintura, mira. Y esta igual hay todas las tallas. Chica, mediana, grande y extra grande. ¿Te puedes dar la vuelta? ¿La vuelta, nenas? Mira. La verdad, amolda muy, muy, muy padre. Este... ¿Me puedes enseñar la Victoria, mami? La de terciopelo. Tengo esa que es este... Piel de... Le llaman piel de durazno. También está muy padre. En talla, chica, si la tienes a la mano, tendrás. ¿De niño tienes... Es como unisex, así como de niño y niña? ¿O tienes modelos también para niños? No, tengo de niña y de niño. Ese es unisex. Ahorita se nos acabó la que es la gabardina de niña, pero nos llega hoy o mañana. O sea que ya sí piden... Por ahí voy a anexar algunas fotos para que ellos más o menos vean cuáles son. Mira, ese es el chaleco. Sí, mi amor, chico, mediano, grande y extra grande. Ese chaleco está entre pelente al agua. Igual trae cardigan de un lado para que quede más grande. Para que se ajuste. Igual trae su gorro, también se desmonta, ¿no? Estos, por ejemplo, ¿en qué colores tienes? Este manejo rosa, verde militar, aqua, negro. Negro, pues que es lo más vendible. De hecho, pues los precios están súper bien porque te van, aparte te van a hacer el 5% de descuento. No va a haber como tal compra mínima. Aparte, si ustedes ven en... ¿Qué les gusta? Como de la parte del zócalo, en las partes de atrás o entre las calles. Este tipo de chamarra, pues sí, está más cara. Entonces, sí le puedes tener ganancia. Además de que las puedes vender, no sé, se me ocurre que hasta en pagos en tus localidades o en tus estados. No sé de dónde nos estén viendo. Y yo creo que está muy... Aparte se ve de muy, pero muy buena calidad. Tienen que venir a verlas. Este es de pana. Igual todo viene en verano. De muy buena calidad. Afelpado por dentro. Mira. Y en la puerta de atrás, todo viene con pardigan. Todo el de dama. Y mira. Este no trae gorro, pero se vende muy bien. Este lo tengo en $250, $200 por caja. La caja trae 36 piezas. Mira, te enseño este lado. Es que este se ve como más formal, ¿no? Sí, sí, sí. Los colores, este... Estos. Tengo rosa, morado. Aquí me falta en negro, nena. Linda. No, en negro lo que viene. Ah, negro el que se provoque otro color. ¿Ya? Verde agua. Y un verde agua. Mira, de este tengo rosa, militar, negro y aqua. Entonces, mira, esta. Esta es una talla M, nada más que ya, pues es chica. Pero igual, pues si les gusta flojo, lo pueden ajustar, ¿no? Ajustar, mira. Lo ajustan de aquí y ya se les hace... Pues cintura, este es color palo de rosa. Ajá. Mira, este es muy, muy, muy bonito. Este es piel de durazno. Mira, volteate. Igual la molda, muy, muy padre. Y por la parte de adentro igual viene afelpado. Ajá, afelpado como borrita. Ajá. Esta está en... Esta está en 500 pesos. 500. Ajá. Recuerden que les van a hacer el 5% de descuento. Deben de traer su captura para que igual, este, puedan hacérselos. Y recuerden que también tiene pants de niña, de niño. De niño, de niño, conjuntos. De... ¿De qué edad, a qué edad nos dijiste? Tenemos de la 1 a la 6. Ajá. Y de la 6 a la 16. Ok. Y pues ya vieron que también chamarra para caballero y dama y niño y niña tienen económicas de 200 pesos. Desde 200 pesos hasta... En adelante. De nada. Dependiendo de la calidad. Ajá. Y bueno, pues no sé si quisieras agregar algo más. Bueno, es más, en el número que les voy a estar dejando fijados en el primer comentario, si ustedes se meten van a poder ver el catálogo, también les puedo dejar el link directo, porque no solamente vende chamarras, sino también vende como pijamas, kiburumis, que ahorita están súper, ahorita en tendencia. Y recuerden, creo que me parece que desde 180, ¿no? Tienes kiburumis también. Ajá. Todo el maluco que nos agreguen para que pueda ver todo el catálogo de todo lo que manejamos. Igual bolsas. Entonces, la verdad es que sí les conviene. Aparte, no hay mínimo de compra. Eso está genial. Son 100% confiables. Ya llevamos bastante tiempo trabajando con ellos. Y bueno, pues prácticamente sería todo. No sé si quisieras agregar algo más, Fanny. Bueno, nada más eso, que nos agreguen y para que puedan checar toda la mercancía que manejamos. Ok. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias a ti y a Lupita por el recorrido. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.